Nuevamente en los matinales de televisión nacionales y programas nocturnos como Mentiras Verdaderas, donde trabaja el opinólogo Salfate, anuncian un gran terremoto para Iquique, provocando una psicosis colectiva en la población iquiqueña. Jorge Ramírez, experto en sismología, conversó con nuestro canal, descartando un mega terremoto para Iquique, entregando un llamado de tranquilidad a la ciudadanía iquiqueña. Podría haber un gran terremoto en el norte de Chile, es lo que dicen y afirman en alguna medida, yo diría irresponsablemente, un montón de gente que está hoy en día dedicada a hacer una especie de anuncio casi profético mesiánico sobre este tema que no puede ser de esa manera. Yo pienso que los estudios que hay hasta el momento, hasta la fecha, ninguno de ellos, ninguno de ellos podría, y serio, estamos hablando de 12, 14 años de investigación muy seria, con instrumentos, con harta tecnología, con harto conocimiento, no permiten en este instante ni siquiera decir que podría haber un gran terremoto mañana o pasado en el sector del norte chileno. Se sabe, por supuesto, que hay un vacío, un silencio sísmico que debe llenarse. Incluso, yo diría, hay mejores noticias de las que habían antes, ¿no? Con los nuevos estudios se habla de que efectivamente la placa tectónica de Nazca estaría subduccionando sin producir terremotos en muchos lugares, entre Arica y probablemente hasta Iquique, aproximadamente, un sector bastante importante. No obstante, nosotros tenemos un pronóstico un poquito más serio, lo que va entre Mejillones y Tocopilla, que es donde se nota que la placa está más, yo diría, tiene mayor aspereza, está haciendo mayor esfuerzo. Por lo tanto, genera mayor estrés y, obviamente, que se esperaría que en el futuro, en el futuro, ¿cierto?, si es que ocurriese un evento que libere la energía, lo más probable es que la mayor cantidad de aceleración, la mayor cantidad de esfuerzo, se va a producir entre el área entre Tocopilla y Mejillones, el área de mayor tratamiento de la placa tectónica. Al revés, se ve bastante bueno el pronóstico hacia el norte, el sector de Iquique y de Arica. Todo lo contrario, yo diría, los agorreros no han leído ninguno de los papers, de los informes que han hecho durante estos 12 últimos años, grupos de investigadores que no son menores, ¿no?, en el último parito son 11 investigadores que han trabajado durante 12 años en este tema, ¿no? El director del Centro de Ingeniería de Mitigación de Catástrofes, Jorge Ramírez, catalogó como irresponsable a las personas que predicen terremotos en base a algunos modelos probabilísticos que no tienen ningún respaldo físico. Es así como el sismólogo manifestó que no es probable que ocurra un megaterremoto en la región, descartando que en Tarapacá la tierra se mueva sobre los 9 grados escala Mercalli. De haber un sismo, este será de magnitud en la segunda región, afirmó el experto.